Soy árbol inmensible, mis rechazas afianzan a la tierra y mis formas se extienden a la vida. Hojas al viento son mis ilusiones, pero en mis libraderos, verde follaje me dará de nuevo. Disfrutaré del encanto de nuevas primaveras. Habrá también inviernos y otra vez volverá el automo incierto y nuevas hojas volarán al viento. Repetirán términos y comienzan hasta un final de cadencha o fuego, pero una vez de ceniza o fuego. Serán mía la eternidad, jefe, para iniciar desde el encanto de terminar de una semilla el exilícito ciclónico. Soy árbol invertible, mis rechazas afianzan a la tierra y mis formas se extienden a la vida. Gracias.